Hola a todos chicos, aquí estamos en un capítulo más con Odin, como siempre. Hola a todos. Y nada, vamos a acabar ya de una vez las Logistic Pipes. Que hemos tardado mucho. Entre mucho y muchísimo. Nos faltan los extractor modules, me parece que tenemos puestos 5, o sea está este, no, este no está puesto, este. Aquí no hay nada, aquí está esto. ¿Qué haces? Estoy jugando con los portales, ¿qué pasa? Aquí están todos. Es que yo me voy a ir por el portal y se ve una cosa, se ve muy curioso. Estoy viendo el techo de nuestra torre, pero al contrario, pero invertido, es muy curioso. Es hipnótico, míralo, a ver qué ves. ¿Cómo que al contrario, pero invertido? Pero mirando, pero mira, no te metas. No sé, yo lo veo normal y corriente, creo que es un problema. ¿No ves el portal que está en la última planta? No, yo el portal lo veo aquí, mientras estaba viendo. No, el portal al infierno, ¿no lo ves aquí desde la ventana esta? No. ¿No lo ves? ¿Si te asomas por esta ventana? ¿No ves el violeta en el portal al infierno? No. Yo no veo nada. Bueno, pues déjalo, vale. Serán cosas mías, dejaré la bebida. Eso. Vale, tenemos que hacer un extractor module. ¡Puuf! Perdón. Jesús. Necesitamos un extractor module. ¿Qué se hacía con esto? Con redstone. Con cacharros de esos blancos, que creo que tenemos. En algún sitio tiene que haber. Aquí, por Dios. Por fin, que diga. ¿Tienes por ahí? Sí, 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 sí. Es que estaba hipnotizado viendo esto. ¿Y la vagoneta del infierno está trayendo cosas? Debería. Voy a ver cómo va el tema. Ah, ¿sabes qué vamos a hacer? No. Pues yo sí. Antes de nada, deciros que hemos instalado un nuevo mod. Mod. Uno solo. Que es como la crafting table. Pero mejor. Y necesito un libro. ¿Tenemos algún libro? Hombre, yo llevo un montón de caña de azúcar. Arriba había libros en el... Donde nos íbamos a otros mundos. Sí, pero me parece que no hay ninguno hecho. No sé. No sé. Estoy en el infierno y estoy viendo una cosa muy curiosa. A ver si aquí no hay ninguno. ¿Qué cosa? ¿Hemos podido rebajar en la lava de aquí del infierno como tres o cuatro niveles? ¿De un área brutalmente grande? No creo. A lo mejor sí. Es que hemos creado... O hemos creado un tsunami de lava. Algo raro se había ahí. Ah, esos son errores que te da... Sí. Sí, sí, sí. Son errores. ¿Qué hemos provocado? Dímelo, dímelo. ¿Qué has provocado? Ha sido tú, ha sido tú. Yo no quiero tener culpa. Vale, chicos. Pues esto se hace con un libro. Vale, espera. Que me emociono. Ope, si es que no tiene... Claro, si es que no está llevando lava porque no tiene carbón. La máquina ha hecho para lava. Eso tiene sentido. Vale. Con esto hacemos una EASY Crafting Tablet. De esta forma no nos falta lava. Digo que esto ya va a ser ansia. Sí, pero aunque sea por ansia lo vas a hacer igual. Y además de meter carbón de este de coque. Que no haya duda. Por aquí no me salen los... Ah, porque necesito el chip. Necesito un chip de Redstone. Vale. Uno de estos. Que era para este, creo. ¿Este ya está? Sí. Era para este. Vamos, voy a ponerlo en Save. Vale. Bien. Qué guay. Bueno, pues esto está funcionando. Bueno, esto está lleno de LPs. Bien. Me dijiste que consumía muy poquito. Y tiene dos... No sé cuántos mil millones de MPs. Dos millones. Almacena mejor. Si está a tope no gasta. Eh, los estos ya están. Los extractor modules. Ya están todos. Aunque deberíamos ponerle uno a cada uno. De momento digamos que ya está. ¿Dónde estás? Yo aquí mirando nuestro depósito de lado que está todo ya que revienta. Y esto quizá, pues deberíamos ir cambiando por ejemplo este por una MFE. Sí, porque eso ya no... Sí, pero bueno. De momento vamos a irnos a... O sea, vamos a generar un mundo... Nuevo. Para minar rápido... Ah, no, 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 no. Vamos a hacernos... Eh... Cosas electrónicas. Yo quiero un DVD. Eh... Vamos a hacernos un par de... Drills. Normales. Un par de ellos. O sea, uno para cada uno. Y nos hacemos un electric jetpack. Creo que ese era. Electric jetpack. Pero para qué... ¿Para qué? Joder, el para llevarlo y que nos dure más el otro cacharro. ¿O no? Tenemos goteras. Ah, para que te dure más un... Ah, vale, 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 vale. Como he hecho un jetpack, será un electric pack. Puede ser. Claro, es que el jetpack es para volar. El... Es que nada más que ese es el electric... Ah, es que era backpack. Backpack, eso sí. Back. O no. No. Uh. Vamos a ver. Si lo encuentro, ¿por qué no lo encuentro? Jetpack no es. El electric jetpack tampoco. Ay, Dios mío. Vamos a buscar por el advanced lappack. Joder. Es uno de estos, es un lappack. Es un batpack. Claro, vale, 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 vale. ¿Hago yo los dos batpacks que haces tú los mini drills? ¿No será un truco? Eh, no. De momento no. Quizá luego. Sí que lo sea. Pero ahora mismo no lo es. Oye, ¿qué necesitaría que había que meter aquí en el alto horno para poder sacar el acero? Que no me coge ni hierro ni hierro refinado. Es hierro, es hierro. No me lo coge. Vaya, está lloviendo. ¿Cómo que no? Porque le tienes que poner... Sí, tiene coque, tiene coque. Ah, que es que no tenemos hierro. ¡No tenemos hierro! ¡Qué guay! Menos mal que la mitad de las cosas se pueden hacer con acero. ¿Y qué hacemos con otra mitad? Pues no las hacemos. Vamos a hacer el backpack. Que nos almacena 60.000. Vale. Las re-batteries. ¿Cómo se hacían las re-batteries? Ya no me acuerdo de hacer nada. Tenemos que tener re-batteries allá arriba. ¿Cómo? Re-batteries allá arriba. Repítemelo. No sé por qué he subido por la... Pues no, pero sí que tenemos un montón de circuitos eléctricos. Pues yo necesito circuitillos. Tú necesitas dos. Yo necesito cables, necesito... ¿Y no hay ni una re-batteries y nos las hemos gastado todos? Ni una hay. Creo que cuando cambiamos el server... Muy grande. No lo pusimos. ¿Dónde está el tin? No me digas que no hay tin. Hay dos de tin. Ya. Y dos de cobre. ¿No hay más? Houston. Te voy a hacer una sugerencia. Nos hacemos picos normales y vamos al mundo mina y tenemos recursos para luego poder hacer otro mundo mina. Puesto que hacer un mundo mina cuesta muy poco. Venga, vale. Venga, vale. Más convencido. Vale. Yo llevo un par de picos y una espada de momento. Yo tres picos de bronce. Yo llevo dos de bronce. Quedamos que el linking book era para volver, ¿verdad? Sí. Que yo, por cierto, me tengo que hacer uno. Seguramente hay uno arriba que dejé porque tengo yo otro. A ver, aquí hay uno al overworld. Y ahora necesito. Mierda. Qué leñazo me da. Ya te he visto. No, no, no. Alguien cae. Pues... Había que hacer luego una máquina de... Una máquina de latas. Para tener comida así. Rápidamente. Subir corazoncitos. Pues sí. Aunque yo la verdad es que eso no he sabido nunca muy bien cómo funcionaba. Vale. Que voy a dejar aquí cosas y no me las quites. Ahora después te las quito. Uy, que me llevo cosas que no son. ¿Llevas comida? Pues a mí tampoco me las quites. Llevo nada. Cero. Patatero. Coge ahí filetillos. Pero no te los lleves todos. Coge 8 o 9 filetes. Joder. Lo primero que he dicho. Joder. Los estoy cogiendo para dejármelos en el inventario. Leche. Cagaprisa. Pero no puedes coger directamente de aquí la mitad de los filetes. No, los coges todos. Lo mismo me da cogerlos todos que coger la mitad. Me da exactamente igual. Sabes que si das a control puedes coger uno o dos filetes, ¿no? Por supuesto, lo sé. Pero no me gusta hacerlo así. Vale. Antorcha dijimos que no hacían falta porque esto te daba luminosidad gratuita. Sí. ¿Y respecto al mareo? ¿Llevas pastillas para el mareo? Ahora lo quito cuando entremos. Single biome. Lighting. Bright. Sky me da lo mismo. Terrain. ¿Queremos cristales y algo así o no? Sí, porque la verdad es que cristales creo que no tenemos. Vale, pues cristales y glowstone se va a generar. Vale. ¿Con el linking booth vale para volver a casa? Me preocupa. Que sí, que sí. Con el verde. Con el verde. Que ponga overworld debajo. Pone overworld. Le genero plano, ¿no? ¿O le genero normal? Plano. Plano. ¿Para buscar un agujero y enterrarse? El tiempo eternal day. Sin lluvia. Aunque por lo que vamos a estar encima de tierra lo mismo nos da con ella y sin ella. Y ahora le inflo a denseores. ¡Hala! ¿Cuánto? No tanto, no tanto, no tanto. Lo siento, pero una vez puesta no se pueden quitar. ¿Pero puedes parar? Sí, sí, ya he parado. Palas no llevo. ¿Para qué quieres una pala? Por si hay, a lo mejor, grava. Yo ya he ido. La grava la esquivamos. Si luego no hay grava. Me está generando el mundo. Con calma. Vale, pues no me deja. Sí, te ha dejado. O sea, la has dado y está entrando, pero hasta que no me lo genere a mí, que está tardando más de lo que debería. Voy por el menos 1200. Creo que Houston ya me la genera. Sí. A ver. Ahora sí, voy para adentro. Oye, pues no hay mareos, de momento. Sí, sí que le hay. Ya le he quitado. A ver si... Bueno, Gloofoon tenemos. Me ha echado. Joder, y a mí también. Detrás de ti. Joder. Paro técnico, paro técnico. A ver, chicos. Un segundo. Ya me ha echado... Bien. Sí, a mí también me ha echado con ganas. Critica el server error. Ese mundo está corrompido. Y además el Minecraft... Hola a todos, chicos, otra vez. Que se nos ha caído el Minecraft. El mundo parece ser que no está bien. Así que yo he podido salir, pero Odín ha tenido que... O sea, me lo he tenido que cargar de mala manera. Pero te has disfrutado. Reconócelo. Voy a disfrutar un poquito. Así que tenemos que generar un nuevo mundo. Así que, en fin. Bueno, pues... Yo ya creo que tengo de todo. Ah, el LinkinBus me falta. Anda, casi se me llegó a olvidar. Eso estaba gracioso, la verdad. Vale, ya tengo mi LinkinBus. Good, lo que sea. Vale. Vale. Pues yo creo que ahora sí que está todo. Yo estoy generando el mapa. No le pongas tantos ores. Vale. Pero es que me gusta. Puede ser causa de muerte. Instantánea. Flat. Tiempo, Tiempo, Eternal Day. Esta versión no tenía ya lo del sonido corregido. No. Siguen siendo betas todo. Venga. Me parece muy mal. Ya, pero cuando las cosas son betas. Vale. ¿Vas tú primero o voy yo primero? Tú primero que tienes que generar el mapa. Hombre, lo genera cuando haya actividad. Vale. Ya está. Cuando me digas voy. Espera porque lo está generando. Y con lo que ha tardado antes. A ver. A lo mejor el problema ha sido ese que intentó entrar antes de que se generara. Ha entrado, ha salido. Ha hecho una cosa rara. Vale. Espérate, le acabo de quitar el S. Dame un segundo que se me quita el mareo y tal. Lentitud, debilidad, fatiga, mareo, ceguera. Madre mía. Ahora, ya podéis venir. Y empezar a usar la pala. Vamos, tira para abajo. Corre. Que ya sabemos lo que pasa con estos mundos. Yo voy recogiendo lo que queda a medida que tú bajas. De momento no hay nada bueno. Ya, pero porque estamos en una altura de 70 y pico. ¿Y le has puesto lava esto o no? No, 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 no. No tiene lava. ¿Puedo picar así sin conciencia ninguna? Hombre, no porque... Cuidado que va un poco de tierra para abajo. No piques hacia abajo, ¿sabes por qué? Yo también tengo que bajar y me gustaría no morir en el intento. No lo he hecho en plan mortal. Real, te conozco. Sé que tus patitas no resistirían un golpe así. Hay que coger mucho hierro y mucho cobre y eso. ¿Qué diamantes todavía tenemos de la última vez? Vale, estoy cogiendo hierro. Vale. Pues algo de sonido suena, muy al fondo, pero algo suena. A lo mejor es porque lo tienes excesivamente bajo. Ah, pues puede ser, porque estaba al 7%, puede influir, ¿verdad? Quizá. Carbón también necesitamos, aunque solo sea para hacerle el coqueo, ¿eh? ¿Te das cuenta que no se está generando lo blanco y eso, no? Que tú veas. En el minimapa no sale. Pues si no se genera, en lo que nosotros picamos, lo que vamos a hacer es dejar este mundo como mundo mina y traer para acá un acuari y irlo preparando. Es raro que no esté apareciendo ya. Hombre, y es que no lo he puesto tanto como la otra vez, como no me has dejado. Sabiamente. Insabiamente, porque ahora vamos a recoger menos recursos. Sí, que tú tienes poco, ¿verdad? Por aquí. Hombre, yo tengo ahora mismo 24 de hierro, no te creas que tengo más. Y 26 de carbón. Bueno, para la profundidad que estamos, eso lo vas picando tú. Me acabo de dar cuenta que con este pico creo que no podemos picar diamantes. Sí, diamantes sí, lo que no podemos picar es obsidiana. Lo que vamos a empezar a hacer es irnos, como ya están bien los encarnamientos, que ya el nivel máximo es 30, pica todo el carbón y todo eso que puedas y vamos a ir encantando cosas con el nivel que vayamos subiendo. Si no me vuelves a matar. Si no te mueres. La verdad es que eso que aparece ahí gris en el mapa, ¿eso es malo o es...? No, eso es... Eso creo que son las piedras y esas cosas. Luminosas. Vale, 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 vale. Una cosacilla ahí que no sé yo qué será. Vale, sigue bajando. ¿Bajo o pico? Escucho yo más tu Minecraft que el mío. ¿Eso es bueno? Eso es malo. ¿Por qué? Porque se te... se escucha tu Minecraft. ¿Estás sugiriendo que lo baje? Un poco sí, por el motivo de que como a ti te explota un creeper, a mí me puede dar un paro cardíaco. ¿No se explota a todos y ya está? Sí, pero a mí nada más que me explota en el oído. Da igual, no lo haces. Pero métete hacia abajo, deja el carbón, deja el carbón. Pero si me han dicho que pique carbón hace 10 segundos. Pica carbón para coger experiencia, me has dicho. Sí, pero primero vamos abajo. Pues ir tirando por abajo. Pero ¿para qué abajo si tenemos diamantes? Lo que queremos es recursos básicos. Necesitamos oro, recestón... ¿Oro? Pero tenemos un montón de oro. Tenemos muy poco. Y tenemos un montón de recestón, necesitamos hierro. ¿Para qué quieres hierro? Para hacer una menindril. Para venir aquí. Lo tuyo es vicio. ¿Cómo se le suele llamar a eso? ¿Círculo vicioso? Me han llamado muchas cosas, pero ¿círculo jamás? No te lo perdono. Mira, yo he encontrado oro. Y yo hierro, ¿para qué quieres oro? ¿De qué te vale? Yo me he encontrado hierro, eh. ¿Más oro? Si es que no puedo dejarlo, es que es superior a mí. Si yo te he dicho que lo dejes. ¿Cómo ver diamante y no picarlo? Pues lo intentas, pero no puedes. Si yo sé que lo tienes que picar ahí, es bueno que lo piques. Pero no vamos buscando eso. Además, 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 cuando quemas el hierro y esas cosas en el horno, también te da experiencia. O sea, ¿qué? Yo las veces que cojo experiencia me he sacado matando. El mapa se está quedando azul ya. Se extiende despacito, pero se extiende igualmente. También coge mucho mineral. O sea, mucho tin y mucho cobre. Jo, ya me he cargado uno. Y yo, ¿ve que te voy a estar dejando por aquí? Es que apenas tenemos hierro en casa. ¿Nieve aquí abajo? ¿O cabe que hay un bloque de nieve aquí? Ah, no, esto es arcilla. ¿Qué hace aquí abajo la arcilla? Sí, que estás tú, bueno. ¿Y qué hace aquí abajo la arcilla? ¿Y si puedes saber? ¿Esto es normal? No sé. No la vería, la verdad. En la vida he visto aquí arcilla. Sin agua ni nada. Me supone que tiene recursos a Mogollón. Pues eso también, nada. Que me parece bien. Es una forma de verlo. Le tendría que haber puesto más tensores. Joder. No, que entonces se hubiera petado otra vez. Vamos a petar, vamos a petar. Qué ansia. Luego suyo la ansia, ¿eh? Sí. ¿Cuánto hierro llevas? 6 y 64. Yo llevo... Yo llevo. ¿Cuánto? 44. ¡Diamante! Lo siento, pero... Dios mío, si es que da una alegría venir a minar estos sitios. Te encuentras... Te encuentras una de diamante. Pero sabes que como mínimo tienes una beta de 9. Diez he pillado. Más. Más diamante. Joder. Más diamante. Ay, Dios mío. Y azul va avanzando. Va avanzando. Se supone que cuanto más hay, más de piso avanza. Pero... Con calma. O sea, se está extendiendo muchísimo más de espacio. Es fácil que nos quedemos en pico antes que esto avance más. Yo por lo menos sí, pues nada más que me queda uno. No sé cuánto llevarías tú. Yo llevo a tres y me queda uno y medio. A mí me queda 0.75. Pero estoy encontrando diamante, que es lo bonito. Yo estoy encontrando tu diamante. Te lo estoy quitando. Mi diamante no, porque ya está cogido. Y redstone, que te la estás dejando toda por aquí. Sí, hombre. Por eso voy a nivel 17, de no coger redstone. ¡Ja! ¿Yo estoy a nivel 16? Yo 18. Pues veas. Como que la vuelves. Es que con los diamantes se consigue experiencia, pero... Vamos. Entrar rápido y muy pronto. 19. Madre mía, cuánto resisto hay aquí. Qué brutalidad. Cógelo azul también, el lápiz lazuli. Sí, es muy útil para... Para hacernos unas cosas muy útiles. No sé. Ya encontraremos uso. Tú cógelo. Más vale tener... ¿Cómo me dices tú a mí? Más vale tener... Eso no se puede decir en antena. ¿No se puede decir? Más vale tener y no necesitar que necesitarlo y no tenerlo. No digamos el que. Espero que la gente se imagina. Vale. Pero que sepa que si sale con la novia debe tenerlo en cuenta. No debería picar hacia abajo, pero es que en estos mundos me confío. Pero si no has puesto lava, no hay lava. Claro, no hay lava, no hay caverna. Es todo macizo, o sea... Es macizo entero hacia abajo. No hay nada. Pero bueno, ¿te has dejado aquí un montón de cosas? Ya, es que me voy extendiendo por el diamante. Entre otras cosas, diamante te has dejado. ¿Dónde? No fastidies. Pues ya te lo he quitado. Pero por ahí dentro yo no estaba. Pues aquí había un agujero. De algo sería. Pues habría estado a lo mejor y no lo he visto. Puede ser. El azul no se está empezando a pillar, ¿eh? A mí no. Pues a mí sí. Y tú estás a mi lado, o sea que tarde o temprano te va a pillar a ti también. Vamos, que no lo he visto. Bueno, en cuanto lleguemos nos encantamos cosas. ¿Qué nivel llevas? Veinte. Pues ya sabes. En cuanto lleguemos quemamos cosas. Ah, no, claro. Nosotros con la forma que tenemos de quemar las cosas ya nos las encantamos. O sea, no nos dan experiencia. No importa. Sí, vamos sobrados de experiencia. Yo de momento no he visto nada azul. Pues, ¿por qué no estar donde esté yo? Porque voy avanzando más deprisa. Es que estoy en un sitio que es que no puedo dejar nada. Yo lo siento, lo siento mucho, pero es que no puedo dejar nada. Anda, que yo aquí todo lleno de oro, lleno de diamantes, todo, 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 todo. Me da un gustazo picar aquí. Ya me quedo sin pico. Me dejas algo. Pues a mí me queda ya nada del pico mío. Que de hecho estoy lleno de la tierra y la piedra porque ya no me caben cosas. Vale, pues dámelas. Que me hago un viaje para que tú puedas aguantar aquí todo, todo. O sea, dame las cosas útiles. No las inútiles, por favor. ¿Dónde estás? Detrás tuya. Esperando a que me lo des. ¿Cómo dejo esto? ¿Tú viste lo que hay aquí? ¿Tú viste lo que hay aquí? Dale, dale. Venga, toma diamantes, toma, 26 diamantes, hierro, hierro, esto, esto, hasta que tú me digas que voy pasando cosas. Tú, hasta que deje de coger. En el momento que veas que me las tiras y no las recojo, entonces deja de tirarme que ya no las recojo. Yo es que no las veo, ¿sabes? ¿Cómo que no las ves? Quiero decir que yo estoy cogiendo el inventario y te lo estoy soltando, pero ya no veo... No ves más allá. ¿Porque te voy a dar la arcilla? ¿La arcilla también la quieres? Toma, ya está. Con el arcilla no puedo, así. Vale, pues me lo has dado justo, o sea, ya no me entra nada más. ¡Hala, me voy! ¡Hala! Ya he llegado el overwall. ¿Te dejo algo que lees en el suelo? No, ya no vuelvo. ¿Para qué? ¿Cómo es para qué? Claro, ya para qué voy a volver. Ahora voy a ir tirando cosas. Ahora voy con el último pico. Tiene que haberme lo hecho de acero, joder, que fallo. A ver, creo que estas cosas... Ay, mira, ¿cuántos diamantes tenemos que tener ya? No te quiero contar. ¿Y por qué no tenemos el energy condenser, si no...? Eso sí que estaría gracioso, también. Ojo, pero si es que pico pico y salen diamantes por todo el sitio, no termino. Es que eso mola, el diamante aquí ya es como la piedra. El salitre y esas cosas, pues aquí lo voy a dejar, en los polvos, que tiene pinta de polvo. Si es que es una beta continua de diamantes, si es que es picándose uno detrás de otro. Sí. ¿Y para qué queremos tantos diamantes? Sigo diciendo, pero bueno. Pues mira, ahora después, en cuanto llegues, cuando te vuelvas, te voy a decir para qué los queremos. Bueno, ¿y de hierro cómo hemos quedado al final? Pues mira, aquí hay... Había tres stacks de 64. Así que creo que bien. Yo sigo cogiendo hierro, que sé que nos hace falta. Había bastante hierro refinado. No lo sé. Voy a poner otro extractor. O sea, no otro, sino uno diferente. El MK2, si puedo. Incluso el MK3... Para hacerlo por el billo más deprisa. El MK2. No, no, no es por hacerlo por billo, sino porque lo vaya sacando más rápido del baúl. El MK2, que supuestamente, o intuyo yo, lo sacará el doble de rápido. Pues es que lo saca a una velocidad bastante... En fin, de aquella manera. Voy a coger un chip de oro. Si es que no puedo usar el diamante. Sé que no nos vale para nada ya, pero es que no puedo dejarlo. Bueno, está bien, ¿no? Nos hacen falta recursos básicos. A ver si yo lo pongo aquí, aquí. Tin, por ejemplo. No sé si ya lo hemos cogido mucho o poco. Ahí. Ya está sacándolo más rápido. El tin. ¿Por qué no me saca el mineral de estaño? Parece ser que el mineral de estaño falta y por eso no lo saca. Que es bastante posible, por otro lado. A ver, aquí hay oro. Jope, pues hombre, el azul yo veo en el mundo de arriba todo lleno, pero aquí abajo ya no he visto ni uno, solo de azul. Pues yo sí. Creo que va a ser ahí. En el que falla. Tin ore. Aquí me voy a poner. Aquí. Más diamantes. Yo no quiero que coger más diamantes. Me niego. No sabes lo que dice, muchacho. Pues es que estoy roceado de diamantes y no quiero cogerlos. Vale. Vale, esto ya lo va sacando todo más rápido. De los hornos y eso. Me da igual que lo saque más despacio, digamos. Como mola aquí ver todo pasando por uno y por otro. Joder, me lo estoy perdiendo. No me queda menos poco del pico. Joder, no te lo estás perdiendo. O sea, ahora cuando llegues tú... Ya veo por ahí lo azul. Ya veo por ahí lo azul. Creo que es este el que falta. Pues ahí con esa cantidad de denseores que has puesto, pues hay un montón de cosas y no tienes que ir con la lengua afuera. Yo no iba en ningún momento con la lengua afuera. Por eso, porque has puesto pocos. Bueno, pocos. Es que es un huevo de recursos. Yo he traído como 76 diamantes he traído. Hombre, has traído porque yo te he dado muchos. Sí. Y tenemos como... 180 por ahí. Puh. 180 diamantes. Qué asco que damos. Con lo que mola. Vale, pues entonces voy a ir haciendo el resto de cosas. Voy a poner que saque todo el team posible. De una manera... ¿Y esta cosa azul se puede picar? Sí, sí. El problema no es que la puedas picar. El problema es que te quita todo. La tierra casi que no lo voy a poner. Te quita todo. Bueno, sí te lo quita, pero no te hace daño. Vale, no te hace daño. Además, mira, he llegado a donde está tu libro, así que no necesito usar el mío. Casi cualquiera. Luego a mí me faltan y tú tienes de sobra. Claro. Es normal. A ver, ¿qué iba a hacer yo? El backpack. Lo primero. Ojo, ya no me queda nada de pico. Ojo, ojo. ¿Qué velocidad tiene esto para hacer cosas, Dios? Eso no tiene nada, pues. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Con todas las cosas que hay aquí. Divertidas. Bueno, ¿cómo me tendría que volver? ¿Qué remedio? Pues no, no puedo hacer nada. Si me ha tenido madera... Que fallo, que fallo. ¿Puede hacerte otro? Hacerme otros 20. Ya he vuelto. ¿Dónde hay que soltar las cosas? Pues abajo. Obviamente ahí no. Ahí coge lo que tengas que coger, pero ahí no lo sueltes. El portal gun. Soltarlo, pues aquí. Dejo mi librico. Cojo mi arco y mis flechas y mi madera. No me digas. Me va a faltar uno, en serio. Cinco. Necesito seis. A ver, ¿dónde hay que soltar las cosas? ¿Dónde está el bol de descarga aquí? Del que se está sacando todo. Tiene sentido, sí. Otro 62 que he traído de diamantes. Habrás traído mucho tin, porque necesitamos entre mucho y un poco más. Tres. Eso es poco. Me dijiste que cogiera diamantes. Es posible, pero eso no quita. A ver. De las cosas del... Entonces lo está sacando ya todo de forma correcta y adecuada. Sí. Lo está sacando todo más que bien. ¿Qué haces? Eso digo yo. ¿Por qué lo señala? Si lo que estoy haciendo es coger lo del baúl. No sé. ¿Está grabado? ¿Y el tiempo cómo vamos? Pues para acabar en cuanto acabe de hacer esto. Mayormente. Todos los polvos de hierro se están haciendo hierro, supongo. Sí, claro. El acero como tenemos... Bueno, hierro refinado no se está haciendo. Hierro refinado tenemos, pero prefiero hacerlo a mano antes que... Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Vale, vas de... En vez de hacer tú las mini-drill, anda. Haz las de diamantes ya puestos. No, hay diamantes bastantes. ¿Los circuitos electrónicos los tenías tú? Sí. ¿Y me los quieres dar? Hombre, puedo intentarlo. Toma. ¿Y las rebaterías las tienes tú? No. Básicamente porque esas no existen. Y porque... Creo que no las necesitas, ¿o sí? Uy. ¿Qué me dices si te digo que nos quedamos sin energía? ¿Qué me dices si te digo que aquí no veo el hierro? Pues tienes que verlo porque el hierro está. ¿O no ha llegado todavía? Hierro a ver, hombre, que no. Lo ha sacado ya entero. Que nos quedamos sin energía. ¿Pero eso es porque esta batería no le ha bastado a cargar o qué pasa aquí? Claro, es porque es muy flojilla, digamos. Hay unas bases, Diamond Drill. Ya, pero ese es para más adelante. No tengas prisa. De momento el de diamante y ya está. No quieras más. ¿Y las rebaterías tenemos rebaterías? No. Pues entonces, olvídate. No, tienes que hacerlas. Pero si no hay rebaterías... Ah, pero no he hecho que no había team. Hombre, digo yo que con lo que hayas traído tú te dará para hacer un par de ellas. Si he tenido que hacer yo doce, tú puedes hacer. ¿Doce? Uy, esto se me ha quedado pillado. Toma. Ahí tienes una cosa. Ya cargada y todo, para que luego te quejes. No sé por qué. Aquí esto me da un huevo de laja. Cargada y todo. No he cogido nada. Que tengo cargada. Échate un pelín para atrás. Ya lo tienes. Oh. Y si quieres cables, sí que tengo. Pues... Damelos para sacar. Si tú lo quieres quitar encima, reconocelo. Un poco. Que te conozco, Mosco. Es que no da. No da para que esté todo, 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 todo funcionando. Yo no sé por qué aquí cerca de los bullies me da esto un lagazo. Creo que es por los bullies estos transparentes. Yo creo que no. Es por todas las cosas que hay en el circuito. Fíjate la Redstone. Que Redstone teníamos poca, ¿sabes? Bueno, pues yo creo que podemos dejar aquí el vídeo. Dejamos a Odin haciendo eso. Y lo dejamos ya aquí, ¿no? Pues dejamos ya aquí. ¿Si vamos bien de tiempo? Sí. Yo creo que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego.